La semana diagonal que comenzamos hoy en la Universidad Javeriana en Cali es una de las experiencias de innovación educativa más interesantes que ha desarrollado esta seccional. No dejamos de estudiar, no dejamos de aprender, sino que lo hacemos de otra forma, encontrándonos estudiantes y profesores de diferentes carreras, no para continuar los temas de las asignaturas que normalmente tomamos en la universidad, sino para pensar juntos problemas nuevos, problemas diferentes, que reúnen a personas de diferentes carreras, disciplinas, formas de estudio y formas de ver la realidad. Y eso es una riqueza muy grande. En esta semana diagonal queremos trabajar temas muy vinculados con la región del suroccidente colombiano, con nuestra orientación como una universidad situada en contextos históricos, sociales, culturales, muy interesantes, pero muy desafiantes. Y eso es lo que queremos trabajar entre todos. Los invito a todos, estudiantes y profesores, a que la iniciemos con gran entusiasmo. Podemos cada uno de nosotros aportar desde nuestra propia perspectiva, algo muy original y muy valioso para la solución de todos estos problemas de nuestra región. ¡Gracias!